Te damos la bienvenida a CXO Forum. CXO Forum es una comunidad conformada por colegas y amigos líderes, C-Levels de las áreas de tecnología, mercadeo y finanzas. En nuestra red tenemos, dentro del ranking de las 500 empresas más importantes, a los 300 líderes más relevantes, vicepresidentes de las áreas mencionadas en las principales organizaciones públicas y privadas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México y Argentina. CXO Forum es una red de colegas y amigos a la que se accede por invitación y no tiene costo. Nuestro modelo de sostenibilidad se basa en aliados del ecosistema que invierten en nuestra comunidad. La participación es a título personal. Estos son algunos de los beneficios que encontrarás al pertenecer a la comunidad. Networking. Pertenecer a la red de C-Levels para compartir experiencias y crecer a nivel personal y profesional, enriqueciéndose de las vivencias de colegas. Experiencia personal. Única con relaciones que perduran en el tiempo, donde se profundizan las relaciones, convirtiendo colegas en amigos. Esta experiencia se logra a través de espacios como directorios, plenarias, CXO Talks, Meetups, One to One, Co-Branded Events, alianzas con universidades y Retreats. Crecimiento profesional. Con las experiencias y mejores prácticas de líderes de la industria y pares, quienes discuten los aprendizajes y lecciones que enfrentan a diario. Encuentros, donde se desarrollan los temas y desafíos más importantes, tendencias e innovación, generando una inteligencia colectiva. Nuestros canales de comunicación son Página web, grupos de WhatsApp, newsletters, magazine, CXO Live y grupos de LinkedIn. ¡Bienvenidos! BIN T pumping out BIN T washing BIN T BIN T Gracias.